La planificación, que ya está realizada, está, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué aspecto? De que, lógicamente, esta población se ha acentuado sobre una área donde, lógicamente, era una zona intangible, por así decirlo, porque era del defogue de este reservorio. Entonces, a base de eso vamos a planificar un plan de contingencia. ¿En qué aspecto? Tendríamos que esa teoría direccionarla hacia el canal Madre Futuro. Bueno, sí, estamos acá con los de la empresa privada. También hemos venido con el encargado, que es del área de Catastro, con el señor Pierre. Estamos viniendo prácticamente en representación de la municipalidad de Chicama, ¿no?, para poderse acá apoyar a la población de Las Lomas. Bueno, si tú ves, nos está haciendo un plan de contingencia para que sea como protección también para la gente que vive acá, porque sabemos, ¿no?, de que ha sido afectada acá una familia, la cual ha sido muy lamentable, pero que prácticamente eso se ha dado por el desfogue que hay, ¿no? Entonces, estamos viendo también la posibilidad de que se haga un desvío, o sea, cambiarlo de lugar, ya no que baje por acá, sino que hay que ver, eso ya se va a hacer con un estudio para que desfogue el agua para otro lado, ¿no? Claro. Más que todo, lamentable de que estas son cerca de 32 familias que viven en este asentamiento humano, Las Lomas, y que están en una zona de alto riesgo y que lamentablemente en su momento, cuando ellos tomaron posición, no tomaron la medida de precaución, y esas son las consecuencias hoy en día, ¿no? Claro, sí, eso prácticamente, como tú lo dices, ¿no?, la gente se posesionó acá, y bueno, no, esto de acá lamentablemente ya ha estado, ya hacía, ¿no?, lo han encontrado así la población, pero como tú dices, ahorita lo que se trata es de dar solución, y bueno, y gracias también a las coordinaciones que está haciendo la municipalidad con la empresa privada, y bueno, agradecerles también a ellos, ¿no?, porque siempre están aptos para apoyarnos, nos están apoyando acá, también nos han apoyado a sacar algunos de montes en lo que es el 11 de febrero, están apoyando, nos estamos trabajando de la mano con ellos porque esa es la idea, ¿no?, de trabajar juntos. Básicamente, regidor, aquí, en este momento, lo que se quiere es poner un plan de contingencia, un muro de contención, o de repente con este relleno de que están trayendo, para evitar así que posiblemente, pues, nuevamente, hay un rebose de agua y cause aniegos en estas viviendas, ¿no? Sí, eso es prácticamente, a eso nos estamos enfocando, ¿no?, a poder, este, darles protección acá a la población para que no sean afectados, ¿no?, a la vez este también ya estamos, como ya lo dijo Pierre, ¿no?, estamos, ya lo va a explicar él también, porque es la parte técnica, estamos también terminando lo que es el saneamiento de acá de las lomas, ¿no?, que prácticamente lo que es Agricola Chicama lo va a pasar a nombre de la municipalidad, como ya se había acordado ya con el alcalde, entonces, este, ya al sanearlo, al pasarlo a nombre de la municipalidad, ya este, se está terminando de hacer el saneamiento por parte de ellos y, bueno, poder hacer las subdivisiones y poder entregarle a cada familia ya con su título, ¿no?, para que estén más seguros. Claro, con su título eso lo da seguridad, también puede gestionar préstamos para mejorar su vivienda, pero el punto más que nos llama mucho la atención serían estas cañerías o las tuberías que están, pues, expuestas y, como usted lo dice, ¿no?, ya hablaremos con la persona encargada para ver cuál es la forma técnica de darle solución y así evitar, pues, que mañana más tarde tengamos que alimentar de repente por acá viviendas más inundadas. Sí, claro, sí, para eso estamos, ¿no?, como tú ves, ya estamos acá, la empresa está arriba, están, las máquinas están para el otro lado y, como ven, como te dije, ellos como tienen los recursos, las maquinarias apropiadas y adecuadas, estamos prácticamente apoyando, ¿no?, esperamos de que con esto por lo menos, este, se disminuya más el riesgo, ¿no?, y se pueda dar solución a esto y no sean afectadas prácticamente acá las familias. Muy bien, muchas gracias.